¡Suscríbete al canal! Y nos toca Ciel que es la de tipo Volador Tenía el equipo preparado para Ciel Pero también he estado pensando que tenía dos Pokémon Que no iba a poder utilizarlos aquí Que era Arrow porque es Lucha Le iban a hacer muchísimo daño a mi Pokémon de tipo Planta Así que he hecho otro cambio más aquí Porque estoy en la bolsa en Pokémon Vale, he sacado a Luis Vamos a ver Luis, perfecto Ahí está, Roca Psíquico, perfecto Tiene Piedra Dura para aumentar los ataques de tipo Roca Bueno en ataque especial 167 Tiene Levitación así que si me hacen ataques de tipo Tierra Que son muy potentes aquí en este Quimnasio Podrían hacerme daño así que perfecto Y luego tiene Fuerza Lunar, Psíquico, Joya de Luz Que eso tiene que venir de Perlas Para golpear Y Hypnosis, lo que pasa es que Hypnosis es muy bajo Y luego el siguiente Pokémon que he sacado es Dilan Garra rápida para intentar que ataque primero Poder pasado, Azote, Fuerza Lunar y Joya de Luz Lo bueno que tiene son las defensas 250, tanto en defensa física Como especial Así que nos van a venir geniales Vale, vamos a ir entonces ¿Quieres empezar? Sí Bien, muéstrame todo lo que tienes Para ver Damas y caballeros Su atención por favor Les tenemos preparado un evento emocionante Una batalla cortesía del triunvirato Maravilla de Agatha Hoy, por la izquierda Regresando de su victoria en el circo Agatha Dar Y por la derecha La habrán visto moviéndose con elegancia en el escenario Tanto en tierra como en el cielo Ella los dejará a boquiabiertos Bailando por las alturas y entre sus corazones La acróbata estrella del circo Agatha Ciel Gracias, gracias Son muy amables Admiradores míos y muy generosos Este será un combate individual de 6 contra 6 Eso me viene bien El espectáculo de hoy los dejará maravillados No los voy a decepcionar Espero que tú tampoco, Dar Quiero que des lo mejor de ti Este es tu momento Muéstrame de lo que eres capaz Quitamos acelerador Ciel, compórtate, por favor, eh No quiero perder ningún Pokémon Maldita sea Eh... ¿Quién llevo yo? Morton, vale, vale Digo, no sé a quién tenía de estar leveando Vale, Morton me viene bien Eh... Veneno X Tajo aéreo Vale, veneno X A ver si se envenena con un poco de suerte Y... Se envenena Mmm... Genial Vale, segura Segura Se envenena Ahí está Veneno Veneno X Tajo aéreo Aguanta Morton, eh Uf... Uf... No podía hacerle el ataque Maldita sea Uf... Cambio de Pokémon Dester Tajo aéreo Vale, segura El veneno Está en rojo Metemos chispazo Y... Vale, toge X fuera Perfecto Vale, venga Vamos Con calma Este era el 76 Noiver Eh... Sterbi Y el rayo hielo Hostia, onda india Oh, aguanté Aguanté, aguanté Lonta india Rayo hielo Noiver Fuera Genial Ese Noiver Fuera Uf... Aguantado Sterbi No fastidies Vale, Sterbi A 76 Eh... Oricorio Mmm... Vale, Oricorio Voy a sacar a Luis Vale, ahí está Vale, vamos a meterle El... Joya de luz Estanza a despertar ¿Eso cuánto me quita? Hostia, me ha quitado, eh Cuidado Me ha quitado, eh Me ha quitado Vale, joya de luz Oricorio Fuera Perfecto Vamos A ver Un Gliscor Cambiamos Gliscor Hay que sacar a Yuri Y aquí hay que meter Ventisca Acróbata Una extravagancia de onda Dice Hostia, que daño Vale, Gliscor Fuera Pero que daño me ha hecho No me fastidies Minior Minior Oh, wow, 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 wow No fastidies Un Minior Uff Luis Vale Eh... Joya de luz Hostia, más rápido Los acróbatas golpean súper fuerte Aguanto Bien Joya de luz Vale, 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 vale Esto... Creo que no aguanto, eh Creo que pierdo a Luis aquí Joya de luz Acróbata Creo que no la aguanto Golpe crítico Maldita sea Luis Fuera Dylan puede aguantar un acróbata Tiene muy buenas defensas Y metemos el joya de luz Hostia, pero me mete un terremoto Ok Vale, es la mitad del daño que puede hacer un terremoto Dime que Dylan aguanta Ah Hoya de luz Minior Fuera Perfecto Que barbaridad Vale, le queda uno, eh Altaria Eh... Vale, Altaria Uff Vale, Altaria Podríamos ir con Sterbi Y meterle ataques de tipo de hielo Que le pueden hacer daño Muchísimo daño De más Eh... Vale, Sterbi Venga Vale, esta Altaria Nivel 78 No es hora de aplaudir Aún no has visto el último acto Eh... El tiempo homoférico No es... Vale, metemos el... Espérate Espérate, espérate Necesitamos comprobar los ataques Vale, especial Eh... Alud 60 Rayo hielo Rayo hielo Está clarísimo que es rayo hielo Vale, lucha Rayo hielo Eh... ¿Eh? No, me fastidia Es mega Nivel 78 Y es un mega Cuidado Nivel 78 Y es un mega Sterbi no aguanta ni de coña Terremoto Como no salga el mech Mech Puede que aguante Aguanto Que barbaridad Ha aguantado este arma ¡Guau! Y no fastidies Rayo hielo Pozarrón Fuerte y claro ¡Yay! Sterbi Pero lo has hecho Genial Está a nada Está a nada Tiene terremoto Eh... Dester Tío Dester Eres más rápido Dester Eres más rápido Chispazo Ultra poción No me fastidies ¡Ah! Golpe crítico No le he quitado nada No me fastidies Chispazo A ver si se consigue paralizar Por lo menos Paralízate Se paraliza Se paraliza Cuidado que está paralizado Pozarrón Fuerte y claro Vale Voy a perder a Dester Os lo digo ya ¿Eh? Dester fuera Pero está paralizado Y esto me permitirá Que Yuri Ataque primero Creo ¿Eh? Yuri ataca primero Ventisca Ventisca Cárgate Altaria Ahí está Altaria Fuera No ¿Qué cara dices? Mega Altaria Fuera Que eso ha sido una barbaridad ¡Wow! Nadie se esperaba un Mega Altaria Yo por lo menos No me lo esperaba ¿Cuántos he perdido? Tres Pokémon ¿No? Ahí lo tienen La victoria es para dar Y no lo lamento En lo más mínimo Buen show Dar Buen show El premio de hoy Para dar Es la medalla Suspensión Vale La medalla Suspensión Garantiza la obediencia De los Pokémon Hasta el nivel 80 Y también La habilidad De usar vuelo Pero esperen Hay más Dar también Se ha ganado La MT Acróbata Un espectáculo De maravilla Merece Un movimiento De maravilla ¿No lo crees? Que barbaridad Vale Y para aquellos Ansiosos Por tener Un sumamento Con Ciel Encuentren Esos pases Batalla Muchas gracias Por su atención Bueno Estuvieron De maravilla Naturalmente Pero No quiero más De esas trampitas En el futuro Ciel ¿Quién yo? No tengo ni la menor idea De qué me te refieres La única razón Por la que les dejé Romper las reglas Es porque Estamos cortos De presentaciones Con Terra Desaparecida Gracias por su benevolencia Joven maestra ¿Joven maestra? Más respeto Por favor Tengo que hacer La ceremonia De cierre Bien No quiero escuchar Ni una palabra Mi batalla Fue mucho mejor Que la tuya Así que Ja ja Es mejor Quedar atrapado En un abismo digital De todas formas Tengo que desahogarme Con algo Paz No tienes nada Que hacer ¿Cierto? Ha estado muy silencioso Por aquí Era de esperar Al fin y al cabo Como dicen La cima es solitaria Tienes la intención De volver a la ciudad ¿Verdad? Te deseo La mejor de las suertes Dar Vale Os tenéis que fijaros ¿Eh? Pero te he perdido A Tres Pokémon Dester Fuera Luis Fuera Y Esterbi Fuera Dios Esterbi Lo hiciste Genial Esterbi Lo hiciste Genial Contra ese Mega Pero al final No pudiste rematar Maldita sea Vale Cambiamos Aquí Y este Lo cambiamos Aquí Vale Entonces Vamos a quitar Los objetos Objetos Tomamos Perfecto Objetos Tomamos Bien Objetos Tomamos Vale A ver Tengo que dejar Estos tres En el PC Vale A ver Un poco más rápido Por favor Mover Pokémon Madre mía Como llevo Ya lo de castigados Por favor Vale Tú Mover Aquí Perfecto Tú Mover Aquí Perfecto Y por último Mover Aquí Perfecto Vale Nos quedamos en castigados Y ahora Tengo que lanzar el dado Y uno de estos tres Pokémon Se va a quedar castigados Maldita sea Ufff ¿Quién se quedará castigado? Vale Vamos a curarnos Perfecto Y Ha pasado algo ¿Os dais cuenta que cuando ha salido ha pasado algo? No, sí Ha hecho pipo pipi Y yo creí que iba a salir terra En serio Os lo digo Creí que iba a salir terra de aquí ahora mismo Cuando ha sonado eso por ahí Qué barbaridad Vale A ver Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Voy a preparar todo Esto de aquí Y esto de aquí Y vale Lanzamos dado Recordamos Solo puede salir el 1 El 2 Y el 3 Y sale el 4 5 6 Volvemos a tirar Lanzamos el dado El 4 No me vale He dicho que el 4 No me vale No me fastidies El 1 Vale Este sí me vale El 1 Se queda castigado No sé quién es ahora el 1 ¿Quién narices es el 1 ahora? Espérate A ver El 1 Vale Morton Morton se queda castigado Objetos Tomamos Vale Tabla tóxica para mí Bueno pues Morton castigado Y necesito un Pokémon Que sepa volar Para regresar Encima Eh Pece de alguien Mover Pokémon Vale Aquí estamos Morton Ven para acá Me quedamos ahí Y Vale Vamos a sacar ya A mi planta Ahí está Con el efecto espora Que me encanta Ese efecto espora De este Pokémon Uh Efecto espora Vale Está bastante bien Este Pokémon Me gusta Vale Entonces Necesito Mi Pokémon De fuego ¿Dónde estás? Pokémon de fuego ¿Dónde está mi Pokémon de fuego? Vale Austin Ya Digo Lo he perdido No fastidies Vale Equipo Ahí está Vale Tengo planta fuego Aqua Y este es de roca puro Eh Por aquí A quien más sacamos Vale Necesito un volador Mínimo Necesito un volador Vale Voladores Voladores Vale Te tengo a ti Psíquico volador No sé si este puede aprender vuelo La verdad ¿Puede aprender vuelo? No lo sé Vale ¿Qué huele ese? Espérate Tengo para volar Tengo para volar No sé si tengo para volar Vale Tú Pero creo que también no puede volar Por ahí tampoco A ver Más vuelos No tengo más vuelo Hostín Que no tengo para volar Sé que este no puede volar Hay plantada Así que no puede volar Aunque parezca que sí va a poder volar Sé que ese no vuela Porque es plantada Pero Uff Uff No fastidies No tengo ¿No tengo más? Ah bueno También tengo este Eh Y cogería el veneno A ver A ver Mis Pokémon Vale Tengo el de roca Datos Roca Hada No es que tenga buenos ataques Pero poder pasado Joya de luz Me viene bien Tengo agua Tengo fuego Y planta Necesitaría Eléctricos Tengo Necesito un volador Y por ejemplo Un eléctrico Vale Sí Mover Pokémon ¿Hay algún eléctrico por aquí? Vale Sí Tengo a Lobby De eléctricos Y Y ya está No Dios Voy muy corto con Pokémon eléctricos No me fastidies Pero qué corto Que vamos con Pokémon eléctricos Dios Padre tía No tengo más eléctricos No tengo ninguno más eléctrico Vale Tengo un buen acero aquí Para ver Eh Tú puedes No lo sé si puedes Quiero saber si este puede aprender vuelo Para volar Quiero aquí Bolsa Vale Vuelo Usamos Vale Acto Bien Perfecto Puedo hacer vuelo Y Quitamos Tajo aéreo Carga tóxica Quitamos niebla Vale Bien Y Perdí ¿Tú por dónde vas? ¿Va por físico? ¿Va por especial? Vale Va por físico Me viene bien Porque vuelo Es para físico Ahí está Carga tóxica No me viene bien Tajo aéreo No me viene bien Anticipo si me viene bien Hay que levearlo Eso está clarísimo Y A ver Otro Pokémon más Que saquemos Lo hace por aquí Que estarán a más nivel Por ejemplo Tú estás Son 70 Normal Psíquico Veneno Fuego Lo que pasa es que este es macho Y no evoluciona Maldita sea Vale Por aquí Por aquí Podría sacar Este Me vendría bien Y además Tengo Sus ataques Tengo lo suyo Roca filado Terrebote Y megacuerno Vale Vale Datos Muy poca velocidad El balón Es una defensa especial Es un poco baja La defensa que tiene Eh Hierro Y el acero Vale Normal Normal ¿Dónde estás? Intimidación Este me vendría bien Datos Buena velocidad Ataque especial Bajo Intimidación Vendeta Viva Derribo Cabezazo Creo que este puede aprender Terremoto en algún momento Eh Frankie Datos Aguante Enfado Golpe bajo Inversión No tengo dragón Tampoco Así que este Con enfado Me podría venir bien Vale 16 66 Vamos a hacer una cosa Voy a sacar Mientras a este Equipo Ahí está Y ponemos Mover Aquí Ahí Y aquí Aquí Vale Por ahora vamos a ir así Porque si no me voy a tirar aquí todo el día Vale Nos curamos Y lo que pasa es que tengo Pokémon Que están muy bajos Vale Entonces Eh Puedo hacer vuelo Pokémon Ok Vuelo Guau 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 Quito acelerador Que esto va muy rápido Vale Puedo volar a todos sitios Ciudad Calceno Eh La montaña Metri Ya puedo volar a todos lados Circo Agatha Esto que es Eh Pueblo Spinell Mansión Volcán Laberinto Abrahent Canción Van Hansen Dios Aquí hay cosas Que es que Hace cuánto que hemos estado en estos sitios No me fastidien Vale Ciudad Rivaleza Donde tenemos que ir Distrito Coral Eh Parque Oxidia Y nosotros tenemos que ir aquí al Gran Salón Vamos a ir al Gran Salón A ver que pasa Oye que bonito está esto ¿No? Ey objetos Semilla elemental Esto ha cambiado todo eh Creo que ya lo han puesto bien todo Cuidado Nivel 36 Vale Entonces lo que vamos a hacer Si esto está todo arreglado Si fijaros Si está todo arreglado Vale Entonces Podemos volver a atrapar En las zonas estas eh Además salen Pokémon de más niveles Podemos atrapar todos Vale Vamos a poder atrapar En las zonas nuevas Podemos atrapar En las zonas nuevas Necesitamos Pokémon Necesitamos Pokémon Pero ya A ver ¿Con quién tengo que hablar aquí? Hola Oh Dar Veo que te encontraste Con Julie y Florinia Me alegro Llegaste en un buen momento Dame un segundo por favor Lo siento Como estaba a punto de decir Por favor Infórmale a Benet Que lo aceptamos Pero aunque demostró Una increíble habilidad En el campo de batalla No puedo evitar sentir Que algo anda mal Tal vez solo estoy desconcertada Por la renuncia de Laura La carta que envió Estaba escrita a mano Y la firma sin duda Era la suya Ah Como sea ¿Puedes ocuparte Del resto por mí? ¿Verdad? Sí Lo registraré Y se lo notificaré Gracias Perfecto Tengo un par de cosas que hacer Pero sé que puedo contar Con tu ayuda Lo más importante es Bueno Antes de explicártelo Todos deberían estar aquí Los necesitamos a todos Padre en Victoria Y DJ Art Click Están ocupándose De varios asuntos En la ciudad Aunque no sé En dónde están exactamente Pero los conoces ¿Verdad? Probablemente puedas adivinar Por dónde empezar a buscarlos Solo diles que vuelvan aquí Cuando los encuentres Estaré esperándolos ¿Vale? Eh La restauración de bien Está en marcha Pero aún queda mucho por hacer Vale A ver Eh Asuntos de la ciudad Aunque no sé dónde están Pues nada Hay que buscarlo ¿Este lucha? Voy a tocar una cancecita No, no Este es el que lucha Sí Falta otro Porque normalmente hay dos Creo Pero bueno No pasa nada A ver Vale Entonces si podemos Atrapar zonas nuevas Por aquí Bien Eh Vamos a intentar Atrapar Pokémon Hola Cuéntame cosas ¿Ya has averiguado Acá me pasa aquí? ¿Quieres escuchar algo fascinante? Sí Durante mucho tiempo Investigé las habilidades Ocultas en la mayoría De las regiones Es muy raro Ver esas habilidades En Pokémon salvajes Ver esas habilidades En Pokémon salvajes Pero en Ribor Es muy común que suceda ¿Quieres saber por qué? La verdad Todavía no he encontrado Una respuesta Por un tiempo Tenía hipótesis De que la contaminación Y la radiación De la ciudad Estaban Provocando mutaciones Genética En los Pokémon Y el proyecto De renovación Brindó la oportunidad Perfecta para comprobarla Después de todo Cerramos la mayoría De las fábricas Contaminantes Y limpiamos la ciudad De manera significativa A estas alturas Ribor Solo produce Un poco más De contaminación Que cualquier otra ciudad Importante Si Vitoria Fuera correcta Deberíamos haber visto Una disminución En la cantidad De Pokémon Con habilidades Y coloración Alternativas Pero sorprendentemente Nada de eso ha cambiado Incluso entre los Pokémon Recién nacidos La diferencia De las mutaciones Entre el antes Y el ahora Es estadísticamente Insignificante Por eso Debo encontrar Una nueva hipótesis ¿Podría la radiación Haber producido Cambios epigénicos Existentes? ¿Podría haber Alguna otra fuente De energía Escondida Cerca de la ciudad? Quizás incluso Podría ser obra De un Pokémon Legendario Arceus O Rayquaza Por ejemplo En cualquier caso Algún día Encontraré la respuesta Vale Perfecto Me dago la planta A ver Vamos a hacer una cosa Eh De Tío Caza Que escondío Oye ¿No nos hemos visto antes? Oh sí Así es Te recuerdo De cuando tuviste Tu Pokémon Por primera vez Has crecido bastante Desde entonces Bueno Supongo que toda Esta ciudad Lo ha hecho No es una coincidencia ¿Verdad? Vale Y esta que vende Por helado ¿No? ¿Te interesaría Comprar un helado? Compramos 30 70 Y 90 Vale Este no estaba Así que puedo comprar Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a quedar Por aquí Quieto Por aquí Y vamos a hacer una cosa Quiero que me digáis En los comentarios Dos cosas Primero La ciudad está reconstruida Lo tomamos como zonas nuevas Lo que son las partes de la ciudad reconstruida Y capturamos Pokémon La verdad es que a mí me vendría genial Porque no tenemos muchos Pokémon Que digamos Aunque parezca que sí No tenemos Pokémon competitivos Y perdemos muchos en los combates Así que dejádmelo Sí o no Y luego Si consideramos zona nueva Cada vez que entre otra vez En un bicho de estos Por ejemplo En el hall Podría comprar un objeto curativo También quiero que me digáis Si puedo o no puedo comprarlo Quiero que me lo dejéis todo Abajo en los comentarios Si puedo capturar Pokémon En estas zonas reconstruidas Y también Si puedo comprar objeto curativo Otra vez La primera vez Que visite O las que visite La primera zona reconstruida Es decir Por ejemplo En el Grand Hall Poder comprar un objeto curativo Todo eso por favor Abajo en los comentarios Y vamos a dejar el episodio Por aquí Creo que ha sido muy muy interesante Ese combate contra Ciel Además tengo que formar el equipo Y levear a Pokémon Porque están muy bajos Los que tengo ahora mismo aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio de hoy Y así me dejadme en like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias!